Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si estás viendo este vídeo ahora mismo es porque te interesa la lengua española, ¿verdad? Si estás viendo ahora mismo, en este momento, este vídeo, posiblemente es que eres estudiante de la lengua española. Así que, tanto si es tu primera vez con nosotros, con la aventura española, como si eres un espectador o espectadora habitual de nuestros vídeos, te doy la bienvenida aquí en nuestro canal de YouTube de la aventura española. Tu escuela de español en Madrid que te ofrece clases presenciales en Madrid o también virtuales a través de los canales que nos ofrece la tecnología. Y entre estas clases virtuales están estos vídeos de nuestro canal de YouTube. Aquí, tú y yo, para acompañarte en tu estudio del español. Y hoy en concreto, en este vídeo, me gustaría hablar de una de las razones por las que más personas en el mundo estudian español. Y es por trabajo, por razones laborales. Millones y millones de personas cada día trabajan en español en el mundo y el español se considera cada vez más una lengua imprescindible para poder conectar, para poder negociar, para poder comprar con todos los países del mundo en este mundo tan globalizado en el que vivimos, ¿verdad? Así que millones y millones de personas cada día estudian español para poder trabajar en una empresa española o una empresa de un país hispanohablante. Y claro, el primer paso para trabajar en una empresa española o de un país hispanohablante es superar la entrevista de trabajo, ¿verdad? Esto es lo primero, lo primerísimo que hay que hacer para después poder trabajar en español. Y por eso hoy, en este vídeo, quiero mostrarte algunas de las frases más útiles que puedes utilizar en una entrevista de trabajo en español. ¿Sí? ¿Te interesa? ¡Pues vamos allá! ¡No te lo pierdas! Bueno, la entrevista de trabajo es un proceso en general que no es agradable para nadie, ¿verdad? No conozco a nadie que diga, ¡ah, qué bien! Una entrevista de trabajo, voy tranquilo, ¡qué felicidad! Bueno, es un momento en el que tenemos una entrevista en la que ponen a prueba nuestra experiencia, nuestra formación, nuestras cualidades, etcétera, etcétera. Por eso, si tienes un dominio bueno del español o al menos puedes preparar con anticipación algunas de las preguntas y algún tipo de vocabulario que va a salir en la entrevista, vas a ir mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Así que, en este vídeo vamos a ver dos partes diferenciadas. La primera, algunas preguntas habituales que puedes encontrarte en una entrevista de trabajo. Y la segunda, algunas frases habituales que tú puedes utilizar para contestar en la entrevista de trabajo. ¿Sí? Pues vamos con la primera parte. Estas preguntas comunes, frecuentes, que puedes encontrar en una entrevista de trabajo. Muy bien. Vamos a ello. Una de las más habituales, para empezar, es cuéntame un poco sobre ti. Cuéntame un poco sobre ti. Explícame algo sobre ti. Algo sobre tu formación, tu experiencia en otras empresas, tus estudios, tu dominio de los idiomas, etcétera, etcétera. Otra pregunta, bastante habitual. ¿Cuáles eran tus responsabilidades en el trabajo anterior? ¿Vale? Palabra importante, responsabilidades, funciones, tareas. Estas tres palabras puedes utilizarlas para responder a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona de tu trabajo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta de tu trabajo? Tienes que tener una respuesta preparada a esto, ¿verdad? No puedes improvisar en ese momento. Prepara qué es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te encanta de tu trabajo. Otra pregunta muy habitual es ¿por qué crees que eres la persona adecuada para este trabajo? Es el momento de vender tus cualidades. Es el momento de vender qué es lo que te hace diferente a otros candidatos, a otras candidatas. Venderse. ¿Comprendes esta expresión en español? Yo me vendo. Es decir, yo soy el producto y me ofrezco para que tú, que eres la persona que contrata, puedas comprarme. ¿Vale? Otra pregunta muy habitual. ¿Cuáles son tus metas profesionales a corto, medio y largo plazo? Metas profesionales, tus objetivos profesionales. Prepara también una respuesta adecuada para tus metas y objetivos profesionales. Corto, medio y largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Tres tiempos diferentes en que puedes preparar diferentes tipos de metas. Metas realistas, evidentemente, y relacionadas con el puesto de trabajo. Otra pregunta. Describe tu estilo de trabajo. Es decir, ¿prefieres trabajar solo o en equipo? ¿Prefieres trabajar virtualmente, online? ¿O prefieres trabajar en la oficina? Otra pregunta interesante. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Fortalezas. Cosas en las que somos fuertes, en las que somos buenos, que se nos dan bien. Nuestras debilidades. Bueno, cosas en las que no somos tan fuertes, no se nos da tan bien y podemos y queremos mejorar. Fortalezas y debilidades. ¿De acuerdo? Y un poco, una última pregunta que creo que es importante también para no estar desprevenido. ¿Qué sabes de nuestra empresa? Infórmate de la empresa antes. Busca información. Busca cuáles son sus metas, sus objetivos, cómo es su estructura, en qué países tiene sedes. Sedes, lo que sea, para ver, para demostrar que tú estás interesado en esa empresa y en este trabajo. ¿Vale? Muy bien. Segunda parte. Cosas que tú puedes responder a estas preguntas. Vale. Empezamos con las respuestas más sencillas, más fáciles, que tú sabes, como una presentación. ¿Verdad? Pues me llamo tal, soy de tal, tengo tantos años, he estudiado en escuela, universidad, etcétera, etcétera. ¿Estoy licenciado en...? O tengo un título en medicina, informática, filología, filosofía, ¿vale? Tengo un máster en... etcétera, etcétera, etcétera. En el pasado he trabajado en... una, dos, tres, cuatro, cinco empresas. Todo esto sirve para la primera pregunta, para el cuéntame algo sobre ti, para explicar cuál es tu background, tus estudios y tu experiencia laboral. Muy bien. Frases que según los especialistas, según los analistas en entrevistas de trabajo, pueden ayudarte en cualquier tipo de entrevista de trabajo. La primera. Conozco tu empresa. Conozco bien tu empresa. Como te decía antes, he buscado sobre tu empresa. Compruebo que estás interesado en el puesto con esta pregunta. Segunda pregunta, segunda respuesta. Puedo adaptarme a cualquier situación. Soy flexible. Tengo capacidad de adaptarme a cualquier situación. Una buena frase que demuestra que no eres una persona rígida y que tienes, pues, cierta habilidad para poder adaptarte a estas diferentes situaciones que exige una vida la OCU. Tercera frase. Soy positivo. Esta es una buena respuesta que puedes aplicar cuando te preguntan cuáles son tus principales fortalezas. Soy una persona positiva. Soy una persona que siempre ve el lado positivo de las cosas. Soy una persona que siempre intenta buscar soluciones a los problemas. Todo esto es vocabulario que puedes utilizar para venderte, para demostrar cuáles son tus fortalezas. Siguiente frase. Me encanta trabajar en equipo. Antes decíamos cuál es tu estilo de trabajar. Bueno, trabajar solo está bien, pero las empresas, como sabes, valoran especialmente que sepas trabajar en equipo. Así que sé trabajar en equipo. Me encanta trabajar en equipo. Otra respuesta muy útil. Tengo iniciativa. ¿Qué significa tener iniciativa? Significa que no esperas a que lleguen las soluciones, no esperas a que llegue el trabajo, sino que tú, por tu propia cuenta, tienes iniciativa para buscar soluciones, para buscar nuevos retos profesionales, para ayudar a tus compañeros, a tus compañeras. Esto significa tener iniciativa en el trabajo. Y una más que creo que te puede servir. Me gusta usar mis conocimientos para conseguir nuevos retos. Un reto. Algo que no sabes hacer, pero que tienes ganas de conseguir. Esto es un reto. Me gusta utilizar mi experiencia, mis conocimientos, para conseguir nuevos retos. Esto va a demostrar a la persona que te contrata que eres una persona que tiene ambición. Que eres una persona que quiere asumir responsabilidades. Que quiere asumir cosas nuevas. No quedarse en su zona de confort, sino ir un poquito más allá. Bastantes palabras, bastante vocabulario que puedes utilizar en tus entrevistas de trabajo y que quedan perfectamente. Es un español formal, un español profesional y que, como te digo, puedes utilizar en cualquier entrevista. No importa si es una entrevista para un banco, para una cafetería, para una escuela de idiomas o para un hospital. En cualquier de estas situaciones puedes utilizar estas palabras. Así que te deseo suerte si estás buscando trabajo, si quieres en el futuro un trabajo en España, en un país hispanohablante o un trabajo en tu país en el que necesites hablar español. Y ya sabes que seguimos viéndonos aquí. No olvides de suscribirte a nuestros vídeos de la aventura española. ¿Vale? Así vas a estar al día de todas las novedades. Te mando un beso y nos vemos el próximo día. Chao. Chao.